Me hicieron llegar una solicitud de rehabilitación del santuario diocesano San Jerónimo de Guayabal, municipio de San Jerónimo de Guayabal. Yo quiero desde aquí anunciarles que es aprobar estos recursos, trabajo a ejecutar. Los trabajos consisten en impermeabilización del techo, empastado de paredes, reparación de paredes, aplicación de pinturas en paredes, instalaciones de piezas eléctricas, instalaciones de piezas sanitarias, entre otras. Entonces ha aprobado estos recursos para el santuario San Jerónimo de Guayabal.